Suscríbete, activa la campanita de notificaciones en donde dice todas y da like, tu amiga Jessy te invita. El día de hoy tengo un unboxing para todos ustedes con sus amigos de BB Crafts, recuerden que es nuestro proveedor oficial y que nos está haciendo colaboraciones para que tu puedas disfrutar de los tutoriales completamente gratis que hacemos para ti con mucho cariño. Así es que vamos a abrir este nuevo paquete que nos han obsequiado y recuerda que de este material depende los tutoriales que vamos a estar subiendo. Junto con el material que ya tenemos que nos ha colaborado BB Crafts, recuerda que esta es la tercera colaboración que tenemos con ellos y estamos muy felices porque gracias a eso tenemos gran variedad de tutoriales. Así es que vamos a comenzar a abrir nuestro paquete, pero antes recuerda que tus amigos de BB Crafts nos han regalado un código de descuento que te estaré dejando por aquí para que tu lo utilices en tus compras. Y también recuerda que en la descripción te estoy dejando el enlace directo a la tienda BB Crafts, así es que pasa y ve toda la gran variedad de mercancía que tienen ellos para ustedes, desde insumos para hacer bisutería hasta muchísimas cosas más. Así es que recuerda pasar a la tienda BB Crafts y hacer tus compras porque vas a tener que estarlo utilizando en los tutoriales que yo te dejo aquí en el canal. Así es que no olvides pasar porque en verdad están súper bien los precios y la calidad. No hay nada que a mí no me haya gustado de esta bella tienda. Así es que no olvides suscribirte, dar like y activar la campanita de notificaciones. Y si puedes, puedes dejarme también un comentario hermoso ahí en comentarios para que yo sepa que ahí estás al pendiente de los tutoriales. Así es que vamos a iniciar con el unboxing y después voy a resolver una duda que tiene una de las suscriptoras que se llama Liliana Guevara y se la voy a resolver después del unboxing. Así es que vamos a comenzar y si tú tienes alguna duda o quieres sugerir algún contenido me lo puedes dejar también en comentarios que yo leo todo y contesto completamente todos los comentarios que me dejan. A todo mundo le contesto, así es que no olvides dejarme ahí un saludo, un apapacho o alguna duda que tú tengas de los videos tutoriales o de esta bella tienda BB Crafts. Si tú quieres saber algo en especial de esta tienda, ahí déjame en los comentarios y yo te lo resuelvo. Así es que ahora sí, sin más preámbulos, vamos a abrirlo. Recuerda que estos paquetes vienen bien sellados porque vienen de muy lejos. Así es que mira, voy a abrirlo por partes. Entonces, esta bolsa blanca viene aparte de esta otra que viene con burbuja para que no le pase nada a tu mercancía. Vamos a quitar primero esta y ahora sí vamos a descubrir qué es lo que vamos a hacer en nuestro canal. Vamos a abrir esta de burbuja. Voy a utilizar la tijera para rápido. Pero por ahí tiene cinta para que tú lo puedas ir quitando con calma. Voy a abrir a ver qué es lo que vamos a descubrir el día de ahora. Miren, aquí viene la cinta. Aunque yo voy a estar cortando con cuidado. La verdad estoy muy emocionada y estoy muy agradecida con esta tienda porque ha estado apoyando al 100 a nuestro canal. Aunque no he podido subir tantos tutoriales como yo quisiera, todos los tutoriales que he estado trabajando han sido con materiales de ellos. Materiales que nos mandan completamente gratis para que tú aprendas. Pero recuerda que todos estos tutoriales los puedes hacer comprando con ellos todo este material que realmente es económico. Tú puedes entrar ahí en la página y ver los precios y sobre todo la calidad. Mira nada más qué belleza. Vamos a sacarlo de la bolsita. Y esto quiere decir que vamos a hacer una hermosa bolsa de macramé. Vean qué calidad tan hermosa. Vean los colores tan divinos en que viene esto. Esto ya saben es para hacer una bolsa. Entonces esto viene súper hermoso. Y vamos a hacer nudos para hacer esta bolsa. No sé qué material voy a utilizar. Puede ser que utilice trapillo. Puede ser que utilice rafia. Puede ser que utilice cordón sintético o cordón de algodón. Hasta el momento que la haga vamos a ver. Vamos a ver qué más viene por acá. ¿Qué tal? Miren qué hermoso. Para hacer otra bolsa. Así es que vienen varias bolsas en camino. Vean qué chulada. Realmente está hermoso. Vean. Cuando entren a BB Craft. Ahí mismo en donde están los materiales. Porque les voy a dejar los enlaces de cada uno. Ahí pueden leer qué tipo de material es con el que está fabricado esto. Este otro es madera. Y este otro me parece que es resina. Resina. Pero ahí cuando entren van a poder checar ahí de qué tipo de material es. Aquí vienen ya los complementos para hacer la bolsa. Vean qué chulada. Ya en los tutoriales van a ver cómo es que se utiliza cada uno de estos si tienen alguna duda. Y vean lo que más me encanta es que tienen también sus bolsitas con cierre abre fácil. Así es que mientras no lo voy a utilizar aquí simplemente cierro con mi abre fácil. Y ya lo puedo tener cuidadito y guardadito para el momento en que lo vaya a necesitar. Así es que aquí tenemos para dos tutoriales y vamos a ver este otro paquete que es. Recuerda que todo este material es utilizado en los tutoriales. Así es que si puedes hacer tu compra en digital. Te va a ser de mucha ayuda para que puedas hacer los tutoriales que vienen en camino. Vamos a quitar la cinta. Y vamos a ver qué más nos han enviado. Todavía tenemos material del que nos regalaron los unboxing pasados. Así es que todavía tenemos mucho material para trabajar en este subcanal. Vean nada más todas las bolsas que vamos a hacer. Una, dos, tres y dos que llevábamos cinco bolsas. Vienen cinco bolsas en camino. Y aquí miren su abre fácil. Este también es madera. La verdad vienen súper padres. Miren. Estos son tres colores distintos. Y vamos a utilizar diferentes nudos en cada una de ellas para que ustedes aprendan más nudos y puedan diseñar cosas hermosas. Así es que si pueden, cómprenos. Se los garantizo que van a quedar satisfechos con la calidad. Porque es madera, la otra es resina, pero se ve también súper resistente. Aquí viene la nota de lo que me han enviado. Vienen los códigos para que entren directo. Pero no se preocupen porque yo les voy a dejar los enlaces directos para que ustedes nada más toquen el enlace y puedan pasar a hacer la compra. Y tiene esto especial que nos va a servir para muchísimos tutoriales. Vean nada más que chulada de materiales. Son muchísimas piezas, como ven, miren. Y lo que más me encanta es que viene variado, no es de un solo modelo, miren. Se fijan que hermosura, me encantan estos. Vean nada más que bonitos se van a ver. Y no solamente en las bolsas, los puedo utilizar en más cosas. Así es que no olviden de suscribirse para que puedan ver todas las chulas que voy a hacer. Miren, vienen estos cuatro modelos, creo yo. Las bolitas vienen en diferente tamaño, este es un poco más pequeño. Y creo yo que estos son los cinco modelos que vienen. Pero vean todas las que vienen, en realidad son muchísimas piezas. Vean nada más. Es realmente una locura. Así es que imaginen todo lo que vamos a hacer con todo este material. Estoy realmente súper, súper feliz porque voy a poder hacer grandes, grandes cosas, bolsas. Y aparte, con estas bolitas, les comento, voy a hacer más cosas. Así es que miren nada más. Si no están suscritos, atrévanse a suscribirse. Atrévanse a estar presentes porque es completamente gratis lo que hacemos para ustedes. Gracias a la tienda BB Craft. Ahora sí, una vez terminado el unboxing, vamos a contestar la pregunta de nuestra gran amiga Liliana Guevara. Esperen un momento que recojo todo el material y empezamos con esa duda. No sé si recuerden que hicimos estos bellos diseños de pulsera. Si te falta verlos, ahí te voy a dejar los enlaces en la descripción y en comentarios para que vayas y los hagas. Ve que hermosos están. Y de aquí viene la pregunta de nuestra amiga Liliana Guevara. Ella tiene dudas sobre cómo comprar los broches para hacer estas pulseras. Yo les comenté que podían comprarlas en BB Craft porque en el paquete que ellos nos envían ya viene el cordón y vienen los broches. Así es que no iban a batallar nada, viene todo completo, pero de cualquier manera les voy a explicar a cada uno de ustedes cómo es la medida de los broches que yo estoy utilizando. En la caja que nos envía BB Craft ya viene esta tabla, que es donde las hice. Los que estuvieron presentes en cada uno de los videos ya vio esta tabla cómo se utiliza y recuerden que de todas maneras les voy a dejar los enlaces. Aquí ya viene uno insertado para que ahí podamos acomodarnos y tejer. Pero su duda de ella es cómo manejar los broches, cómo saber las medidas de estos broches y ella me envió una imagen. Voy a medirles con esta para que más o menos se den cuenta por si alguien más de ustedes tiene dudas y si no pues para que Liliana resuelva su duda. Miren, cuando medimos un broche, este mide 3 centímetros, 3 centímetros que es igual a 30 milímetros. Y en la imagen que ella me envió tiene muchos numeritos, por eso ya se confundió un poquitín, pero ahí tiene medidos por partes. Tiene medido esta parte de aquí, se los voy a medir desde el 2, pero lo vamos a tomar como uno porque por este brochecito no se alcanzaba. Este mide 1 centímetro, o sea, 10 milímetros. Sí, así es como venía ahí. También venía otra que era la medida de aquí, de esta parte de medias. Aquí tiene 1 centímetro, punto 4, o sea, son 10, son 14 milímetros. Acuérdense que cada centímetro mide 10 milímetros. Entonces, esta partecita de aquí, mide, esta partecita nos falta medir, le estoy midiendo desde el 2, pero acuérdense que lo estoy tomando como uno para que no estorbe este fierrito. Este mide 1 centímetro, 1 centímetro que viene siendo 10 milímetros. Entonces, en la imagen que me envió Liliana Guevara, viene medido cada partecita, por eso es por lo que vienen tantas medidas. Si lo sacamos, también lo podemos medir de aquí a aquí, son 2 centímetros, o sea, 20 milímetros. Entonces, si se los miden en milímetros o en centímetros, ustedes ya van a saber cómo es que se mide. Miren, lo mido de aquí a aquí, mide lo mismo, 2 centímetros, o sea, 20 milímetros. Espero que se haya entendido a la hora de hacer la brochadera, o de abrocharlo. Entonces, mide, como quedamos, 3 centímetros, o sea, 30 milímetros. Y se lo medimos de aquí a aquí, mide 1 centímetro y un poquito más, 1 centímetro con 2 milímetros, o sea, 12 milímetros en total. Ese es lo que yo entiendo que tiene de dudas nuestra amiga Liliana Guevara. Pero si te quedó alguna duda hermosa Liliana, me lo puedes dejar en comentarios y ya yo te resuelvo esa duda. Así es que si alguien más de ustedes tiene dudas, con mucho gusto se las resuelvo. No olviden ir a la tienda BB Craft y checar todo lo que tiene para ustedes. Recuerden que tenemos el cupón de descuento que pueden utilizar en todas sus compras. Ahora sí, hasta pronto. Bye. Por hoy hemos terminado. Si te gustó este tutorial, te invito a compartirlo eligiendo la palabra compartir y elige en qué red social lo compartirás. Te agradezco por todos estos comentarios que nos dejas y por apoyarme viendo los comerciales. Hasta pronto. Bye.